¡Hola, tenistas! ¿Qué tal estáis? Vaya, vaya semifinales, amigos. Vaya semifinales, sobre todo la de Jokovic Team. ¡Qué madre mía! Quería que, bueno, remontara un poquito más Jokovic. La verdad, al final no ha podido ser en el último set. Lástima, aunque ha recuperado de ese 3-1, ¿no? O 4-1. 3-1, creo. No, de 4-1, perdón. 4-1 lo ha recuperado bastante bien. Lástima que luego, en su saque, en el 4-3, no sé qué ha hecho. Es que no lo entiendo. Hay cosas que no entiendo, pero bueno, la mentalidad. Ahí está el tema de la mentalidad. Dominic Team también le ha pasado varias veces, a Jokovic también. El tema del aire ha molestado muchísimo, pero que muchísimos de esos parones han beneficiado más a Jokovic, al menos al principio. Luego, la verdad es que Team, al principio, pues un poquito más descentrado, pero ya luego calentaba. Y aún así, bueno, pues Jokovic no se ha podido hacer con el pase a la final, pero también es verdad que yo quería que ganara Dominic Team. Más que nada porque lo veo mejor adversario contra un Rafael Nadal también potente, ¿no? Más que nada porque Jokovic ya se lo ha visto en Roma, se lo ha visto desgastado. Este partido yo creo que le habría desgastado bastante. En cambio, Team, yo le veo como con más energía, así que creo que para mañana, para la final de mañana, que por cierto, lo digo ya, mañana se disputará la final de Roland Garros 2019 sobre las 3 de la tarde hora española. Así que, bueno, yo estaré viéndolo. ¿Dónde se puede ver? Pues en Eurosport. Yo lo estoy viendo en Eurosport Player, pero en la cadena de televisión de Eurosport, que es cadena de pago y tal. Pues se puede ver. No sé si a lo mejor la echarán tan bien como sucedió con el Roger Federer-Nadal en la cadena... ¿En qué cadena era, tío? No me acuerdo. Vale, en la cadena D-Max a lo mejor se puede ver, ya que, como digo, la semifinal Roger Federer-Nadal se pudo ver en la cadena D-Max. Que yo sepa es gratuita, así que, bueno, la verdad que la calidad de esa cadena, yo la estuve viendo un poquito y la calidad no es que sea muy buena, pero aún así, a ver, pues se ve, ¿no? Tampoco estamos hablando de los años 90, donde era todo a 360 píxeles. Tampoco es eso. El caso es que, bueno, tengo ganas de ver esta nueva final de Nadal, donde podrá ganar su duodécima copa, ¿no? Y también es verdad que sería el segundo enfrentamiento, también la segunda final de Dominic Thiem, si no me equivoco, de un gran slam. Y ojo al dato, ¿no? Ojo al dato porque Dominic Thiem va a hacer lo imposible para ganar a Nadal en este segundo enfrentamiento de la final, ¿no? Recordamos que la final la tuvo Nadal contra Thiem el año pasado. Fue un buen partido y anteriormente Thiem creo que también ganó a Djokovic, ¿no? Si no me equivoco, la verdad es que no estoy muy seguro ahí. Pero, bueno, el caso es eso, que quería hacer un vídeo muy rápido. Ahora toca el partido, la final femenina, que todavía no sé cómo va a quedar, no voy a informar sobre ello. Pero, nada, también veré un poquito a ver qué tal lo hacen, porque la verdad es que no me esperaba que ninguna de estas dos jugaran la final femenina, ¿no? Así que, bueno, que son, no me sé los nombres, Ashley Barty, que ojo, bueno, ahora hablaré de ella. Y Marqueta Podrousova, que no lo ha pronunciado muy bien, creía que iba a ganar Conta, y aquí lo de Amanda Anishimova al principio parecía que no iba a ganar, pero luego, o sea, la revancha que, la revancha, no, perdón, no me sale la palabra, no me sale la palabra. En fin, que iba perdiendo 5-1, si no me equivoco, y al final ganó. Bueno, con tiebreak, llegó a 6-7, o sea, una locura, pero luego, pues no sé qué pasó en los otros dos sets, que se vino abajo, o la otra se vino más arriba, y ya está, ¿no? Pero la verdad que me sorprendió bastante Anishimova. Así que, bueno, en fin, espero que os haya gustado un poquito el vídeo. Sabed también que en el canal hoy espero, hoy espero que tengáis un vídeo del VirtuaTenis 4, del modo carrera comentado, el segundo capítulo, que está muy bien. Y que, por cierto, a ver, yo el vídeo ese ya lo he subido hace ya unas dos horas, pero tarda bastante en procesarse. YouTube no sé lo que tiene, pero me tarda un montón. Va a estar en 4K, con muy buena definición y tal, así que, bueno, en fin, espero que lo veáis esta noche. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo, y comentadme quién creéis que va a ganar, Nadal o Dominic Team. También podéis votar en la tarjetita esta de aquí. Un saludo y hasta más ver. Adiós.